Máquinas de café, equipos de panadería, también cuentan con las líneas como DIPAN, hornos UNOX, máquinas de helado y equipamiento industrial. Así que si usted está en estos momentos emprendiendo un nuevo proyecto, usted cuenta con Italymac. Además, si necesita hacerle ese mantenimiento a su máquina de café, usted cuenta con Italymac. Recuerde, Italymac, responsabilidad y garantía total. Italymac, 0416-293-6290, Italymac, responsabilidad y garantía total. Mío Espartana, 105.5, te aconseja para estas vacaciones. Lleva contigo un pequeño botiquín de primeros auxilios. Es muy importante que incluyas artículos como analgésicos, pomada para reacciones alérgicas, antihistamínico, medicamentos contra el mareo y algún tipo de material de curación. Además, si tu familia y tú viajan a algún lugar donde estarán expuestos al sol, no debes olvidar incluir referentes de insectos y cremas con factor de protección solar. Neo Espartana, 105.5, tu mejor compañía para estas vacaciones. Engánchate a Don Pepito, de la Feria de Comida de Ciudad Traqui. Don Pepito, de carne, pollo o mixto, con vegetales frescos y full quesos, abundantes papitas y refrescos a tu gusto. Es además exquisitos chaguarmas de carne, de pollo o mixtos y los deliciosos combos nugget con salsa amarilla de la casa. Engánchate a Don Pepito, de la Feria de Comida de Ciudad Traqui. Contáctanos por el 0295-267-4800. Somos Neo Espartana, 105.5 FM. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad En el horizonte se vieron tres caramelas para conquistar Los indios con piel de voz se remanan por la ribera En las navidades canto con cariño para que se alegren todos mis amigos En las navidades canto con cariño para que se alegren todos mis amigos Adelantando la celebración de la navidad Algo muy importante para nuestro pueblo Aquí en Margarita es una gran tradición Por cierto, en algunos municipios han adornado de una manera bien hermosa Algunos sectores En Antolín Invito a que pasen por Antolín para que vean lo bello que han adornado algunas calles En ese sector y así en otros municipios Pero lo más importante es estar como estamos en este momento Es compartir entre los amigos que casi no nos vemos Porque cada uno tiene sus actividades privadas Y cuando llegamos a la radio Hacemos nuestro programa y salimos prácticamente corriendo Entonces son los momentos importantes para compartir, conocernos Intercambiar ideas De cómo serán nuestros proyectos el año que viene Que espero y les auguro mucha suerte A cada uno de ustedes en sus proyectos Los compañeros de la radio Y bueno y para nosotros también Un programa directo a la brasa Hay que tener mucho cuidado ¿Por qué? Si uno va directo a la brasa va a ser el quemadito Bueno tú sabes que esa es la parte emocionante Que mucha gente nos envía mensajes y nos llama Y siempre bueno ¿A quién vamos a poner en la brasa? Y nos dan a veces los tips ¿A quién debemos colocarlos? A mí no se acerquen mucho Porque esto quema A mí no me invita más a perder por nada Y mira que a veces La candela sube Y esa brasa está rojita La verdad es que el equipo que estamos en Espartana Lo hemos hecho con mucho cariño Y yo creo que este año 2014 ha sido el año Que en Espartana El impulso Ha tenido ese impulso Y en el 2015 va a tener otro reimpulso No solamente los programas que están actualmente en el aire Sino seguramente todos los que se van a ir incorporando Durante el año Para fortalecer a la emisora Que es la emisora Aunque no lo crean Y mucha gente no le gusta decirlo Cuidado si no es la emisora Con mayor rating Y más escuchada En el estado de Nueva Esparta No solamente por la programación Porque nosotros estamos acá Sino que tiene una música excelente Y mucha gente que me dice Mira yo me levanto a las 5 de la mañana Y ya me levanto con Neopartana Escuchándola todo el día Y por eso el lema Con sabor margariteño Con sabor margariteño Y lo más importante La locación de esta emisora Está en el estado de Monaga Se veía perfectamente Tengo familias que Dicen que se oye Nítida En Monaga Alzuateguizucre Bueno será Imagínate cómo será eso Desierto Que yo estuve en la ciudad De Carupano Hace alrededor de 20 días Y aquí puse en la brasa Al alcalde de allá Es un desastre Ya me la pasa a Bolívar La plaza más importante Que debe haber Y está mal No, no Pero para que sepa Que ponemos la brasa A todo el mundo Y el ladrillo Deja que te está poniendo Gente en brasa Que no está molestando No, no Estamos ahorita celebrando Esto es No, no Esto era para que tenga Hasta donde llegamos nosotros Ojo Es por rebote Porque queramos Pero como no tenemos Nada que nos Por el efecto radioeléctrico Que nos lo impida Por rebote llegamos Eso lo dice Eso lo dice Manuel Para que En ese municipio Le den un tremendo Regalo de Navidad A la población Que tanto lo requiere Mira yo Mira es que Yo fui una parte Una institución Oficial del Estado Y dan Los baños dan pena Lo voy a decir aquí Los baños dan pena Y los trabajadores Pusieron un aviso Que dice En esto en el baño Niño Jesús Que nos arreglen los baños Vamos a escuchar música Que todos pasemos Feliz año nuevo ¿Qué te pasa viejo año? ¿Qué te pasa? Que ya tienes Tus maletas preparadas Dime si es que te han botado De la casa ¿Por qué estás viejo? ¿Por qué no sirve para nada? Las cosas viejas Como tú las botan Más si saben Que otro llegará Pero no llores De echarle un trago Que yo te recordaré Con los ratos que De felicidad En tus días yo pasé Ya falta poco Para que te vayas Porque ya va a sonar El cañonazo Pero yo estoy Tan triste como tú Porque no tengo Quien me dé un abrazo Ya falta poco Para que te vayas Porque ya va a sonar El cañonazo Pero yo estoy Tan triste como tú Porque no tengo Quien me dé un abrazo Y a tu salud brindaré Llego año brindaré Llego año brindaré Llego año brindaré Llego año brindaré ¿Qué te pasa viejo año? ¿Qué te pasa? Que ya tienes Tus maletas preparadas Dime si es que te han botado De la casa ¿Por qué estás viejo? ¿Por qué no sirve para nada? Las cosas viejas Como tú las botan Mas si saben Que otro llegará Pero no llores Échate un trago Que yo te recordaré Por los ratos que De felicidad En tus días yo pasé Cuando suelen las doce campanadas Y todo se convierta en alegría Levantaré mi copa a tu salud Deseando que regreses algún día Cuando suelen las doce campanadas Y todo se convierta en alegría Levantaré mi copa a tu salud Deseando que regreses algún día Y a tu salud brindaré Viejo año brindaré Viejo año brindaré Y a tu salud brindaré Viejo año brindaré Viejo año brindaré ¿Qué te pasa viejo año? ¿Qué te pasa? Que ya tienes Tus maletas preparadas Dime si es que te han botado De la casa ¿Por qué estás viejo? ¿Por qué no sirve para nada? Las cosas viejas Como tú las botas Y más si saben Que otro llegará Pero no dores Échame un trago Que yo te recordaré Con los ratos que De felicidad En tus días yo pasé ¿Qué te pasa viejo año? ¿Qué te pasa? 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 Y a tu salud brindaré Viejo año brindaré Viejo año brindaré Cada región Tiene sus cosas sabrosas Y esas cosas Tienen su aroma y color Aroma especial Que viene de tus mujeres Color de sol Ferias, gaitas y placeres Es algo que llevamos dentro Que nos mantiene contentos Auténtico y nacional Y así me gusta Cualquier parte se le encuentra Y notas la diferencia Por su sabor especial Hey, hey mamá Este sentimiento es todo lo que hacemos Esa es la marca que a todo le ponemos Y que hace que seamos la gente diferente Se llamará Como te diré ya Este es nuestro sentimiento nacional Le corté a Santa Rosa que cada región tiene sus compras sabrosas Y esas cosas tienen su aroma y color Aroma especial que viene de sus mujeres El color de mi sabroso sol, ferias, gaitas y placentes Y ese gutamé que llamamos Que nos partan en contenidos a un técnico y nacional La tututurculecia Cualquier parte se le encuentra y notas la diferencial Por su sabor especial Este sentimiento es todo lo que hacemos Esa es la marca que a todo le ponemos Y que hace que seamos la gente diferente Se llamará, como te dije ya Este es nuestro sentimiento nacional Nacional, sentimiento nacional Este sentimiento te alegra mi vida Ay, en todo, en todo momento Nacional, sentimiento nacional Y te juro que aquí hay sabor Aquí hay sabor en mi tierra También hay gente cordial Nacional, sentimiento nacional Ay, que bella, que bella en mi tierra Sentimiento nacional Hoy día para el mundo, mujeres sol, montaña y palmera Sentimiento nacional Oro, petróleo, carbón y café, cola Sentimiento nacional La flora, la fauna y la selva Que usted no ve en ningún lado Sentimiento nacional Sabana, oye sabana Sentimiento nacional El verdadero, el verdadero sentimiento nacional El verdadero sentimiento nacional Es el gato Galarraga Sentimiento nacional Por toda Venezuela yo me voy a rumbear Sentimiento Naciona Por que la fiesta no para y apenas va a comenzar Sentimiento Naciona En viejosa capital Caracas Sentimiento Naciona Y mi Maracaibo que no se queda atrás Ay, 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 ay Escúchenos a través de internet por Perla Visión Radio FM O Red Estéreo FM.com Neo Espartana 105.5 FM Soy un negrito fujero Orgulloso y por demás Soy en el amor audaz Porque amigo y parrandero Ay, que soy un negrito fujero 9-13 minutos Bueno, amigos, amigos Ay, perdón Ay, perdón Ay, las 5 y 13 minutos Ay, papá Mira, esa es la costumbre, viste La costumbre La costumbre Sábado Viste Esa es la hora Esa es la hora Esa es la hora Esa es la hora que tú vas saliendo Más bien de la casa Viste, no, no Yo llevo aquí a las 8 y media Yo llevo aquí a las 8 y media Déjeme decirle Lo único que se ha tomado Es un vasito de agua De agua, sí, mira Y sin hielo Está quejando No, y no lamentablemente Yo voy a dejarlo en compañía de De Ana Y de mi amigo Que quiera la candela pagar hoy Porque no Hoy lo va a salar Hoy lo va a salar No, no, no Eso es lo que te estaban haciendo En los comentarios De la cuestión Por allá afuera Pero ahorita lo que vamos a escuchar Es pura música Lo voy a dejar Porque yo tengo compromiso Yo empecé a las 4 Tengo compromiso Hoy tengo el compromiso De la misa de Ginaldo Que es la misa de Ginaldo De Marullo Y vamos a El padre Linio Balbuena Nos va A bendecir el disco Que con mucho cariño Hemos hecho Para el pueblo Espartano Y oriental Y después tenemos Una actuación Ahí en la plaza de armas Y a las 10 Tengo otra actuación Con cuerdas espartanas Así que tengo un compromiso Lo dejo en grata compañía Con razón Te veo así como Abultado Mañana Los invito a sintonizarme Mañana Mañana hemos tenido Aula de Margarita Con prueba al viento O sea Nos metemos en el aula Prendemos el motor Y ponemos prueba al viento Al bote Y a lo mejor Se consiguen también De repente Les da tiempo Es que ya tienen Unos invitados Especiales Aquí todos somos invitados Aquí todos somos invitados Mañana va a ser De todo Y con todo Más nada Ahí le de Bueno ahí los dedos Y con Rodríguez Torres Que ya ha jugado Compra el hielo Bueno vamos a escuchar La ocasión Que tengan La verdad Una feliz navidad A nombre de Todo el equipo Que conformamos Los productores Independientes A nombre de Ex excelente mujer Como el Gilda Carrillo Y como que se llama Nuestro compañero No me acuerdo el nombre A Christopher Así que a nombre Y de nuestro director Y se te ha olvidado Alguien bien importante El secretario El secretario Ah no El secretario El cayuquito El cayuquito Asistente Es mi asistente personal Mira el secretario Yo no me he terminado De sentar en la silla Cuando ya tengo el vaso De agua Tengo todo Si si no Y cuando termina Un programa Le dice a uno El programa Estuvo ahí Bien bueno No será que le pagan A mi me dice Me gustó Ese programa No yo dulcito El es demasiado bello Bueno Gildred Te va a dejar Maracaibo Mañana Gildred Que va No eso Sorpresa 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 No se sabe Están las líneas aéreas Convulsionadas No no Ella se va Se va porque va a visitar A su mamaita querida Lo dejo Bueno Que Dios El niño Jesús Le traiga todo lo bueno Óchale Vallita El niño Me nace la mamá El niño Jesús Si no hubiese existido La mamá No hubiese existido El niño Jesús Entonces La Virgen María En la vocación De nuestra Virgen del Valle Y que Dios Le traiga todo lo bueno Que desea Solo sincero deseo Del equipo De productores De Nueva Espartana 105.5 FM La primera Del oriente venezolano Y con sabor Margariteño La mitad No La mitad No No quiero ser La mitad No me tratéis Con odio Ni indiferencia Con orgullo Y con violencia Pues los dos Somos hermanos Vos bien sabéis Que estaremos La patria es nuestra Y a vos Yo te abro mi puerta Como todo un buen cristiano No me importa que Seáis de la cuarta O la quinta De derecha O socialista Igual te extiendo No me importa no me importa Pues basta ya De la rencilla Y la guerra Somos de la misma tierra Los hijos venezolanos Levantemos la mitad Del amor y de la paz No quiero ser la mitad No nos dividamos más No quiero ser la mitad La mitad No La mitad Nunca No quiero ser la mitad Hermano venezolano Así es Francisco Pacheco Cántale a tu pueblo No me arreguen Cual si fuera tu enemigo Lo que es con vos Es conmigo Más bien Quiero que pensé No me ataques Buscando que me defienda Y que surja una contienda Que en el fondo Tú no querés Teneridas bien Séntate conmigo un día Sin rabia ni hipocresía Y conversemos en paz No permitamos que nos ceguemos de ira Respaldando una mentira Que eso no es oportunidad Levantemos la bandera Del amor y de la paz No nos dividamos más No nos tracemos fronteras No No quiero ser la mitad Quiero ser la patria entera Nos están pidiendo Nuestra Venezuela Que no nos peleemos más Levantemos las banderas No quiero ser la mitad Del amor y de la paz No quiero ser la mitad No nos tracemos fronteras No quiero ser la mitad Ya no nos peleemos más No quiero ser la mitad La mitad, la mitad No quiero ser la mitad No quiero ser la mitad Vamos mi pueblo Vamos Eguito A luchar por la paz Vamos Iván Pérez Rossi Que nuestro canto Haga florecer la paz De nuestra patria Yo no escuché Yo no escuché el llamado de violencia Ni esas voces Sin conciencia Que nos tienen separados Llegó el momento De detener esta guerra Que nos mata Nos aterra Y nos mantiene alejados Que sea Dios Quien nos une Quien nos libre Que su amor grande Y sensible Nos haga ver la verdad Y nuevamente Seamos esa patria buena A quien canto a mi primera Y no mitad Y mitad Levantemos las banderas Del amor y de la paz No nos iluminamos más No nos tracemos fronteras No quiero ser la mitad Quiero ser la patria entera Nos está pidiendo Nuestra Venezuela Que no nos peleemos más Levantemos las banderas No quiero ser la mitad Del amor y de la paz No quiero ser la mitad No nos tracemos fronteras No quiero ser la mitad No, no, no quiero ser la mitad No quiero ser la mitad La mitad, la mitad No quiero ser la mitad Que esta Navidad Convierta cada deseo en flor Cada dolor en estrella Cada lágrima en sonrisa Cada corazón en dulce morada ¡Feliz Navidad! Allá viene la negra Juana Allá viene la negra Juana Viene vendiendo guarapo y piña Y se va pa' la campiña Y se va pa' la campiña A vender tabaco en rama Y allá viene la negra Juana Allá viene la negra Juana Viene vendiendo guarapo y piña Y se va pa' la campiña Que te digo Y se va pa' la campiña A meter tabaco en rama ¿Qué está la negrita? Aquí está el gorotá Entre negrita bailando Está la temporada Dejala que no se le jala Que diga que se quiere emborrachar Porque el otro día con caras risueltas Amanece el ratón Ahí está la negrita Aquí está la gorotá Está carayando Está en la temporada Dejala que no se le jala Que diga que se quiere emborrachar Porque el otro día con caras risueltas Amanece el ratón Ahí está la negrita Y me dice la negrita Que tiene un negro que la venera Y esa es pura cazadera Y esa es pura cazadera De noche y de mañanita Y me dice la negrita Y me dice la negrita Que tiene un negro que la venera Y esa es pura cazadera Que te digo Y esa es pura cazadera De noche y de mañanita Ya pasa Que está Que se le viste en la segunda Vailando, bailando Gozando, bailando De noche y de mañanita Y es todo es pura cazadera De noche y de mañanita Y esa es pura cazadera De noche y de mañanita Que en la noche y de mañanita De no se le jala Y que se le jala Que diga que se quiere emborrachar Porque el otro día con caras risueltas Amanece el ratón I esa es pura cazadera Laoretón E si el ratón Bailando. Y es pura cazadera Hoy la negra está bailando, hoy la negra está bailando Al son sabrosa en Costa Caribe, porque Juanita revive Sí señor, porque Juanita revive al ritmo que está sonando Hoy la negra está bailando, hoy la negra está bailando Al son sabrosa en Costa Caribe, porque Juanita revive Porque Juanita revive al ritmo que está sonando Está de negrita, está el gorotá, bailando Ella baila, que va de la gaita sabrosa Dejala que goce, dejala que diga que se quiere borrachar Porque el otro día con cara risueña Saba que se retota sabrosa Esta la negrita, esta el gorota Bailando, se la pasa bailando La gaita sabrosa en Maracaí Dejala que goce, dejala que diga que se quiere borrachar Porque el otro día con cara risueña Saba que se retota Se acabó Utilizada ¿Quieres comprar o vender? En clasificados 105 te diremos cómo Escúchanos de lunes a viernes A partir de las 11 de la mañana Por aquí, por la Neo Espartana 105.5 FM Escuche este y todos los sábados De 9 a 10 de la mañana Proa al abierto Cultura general Historia Variedades Temas de actualidad Enalteciendo nuestros valores Y nuestra música Proa al abierto Con el guilomillo cerra Por Neo Espartana 105.5 FM La primera del oriente venezolano Con sabor margariteño Margariteño Rico Pollo El más sagroso y familiar En la isla de Margarita Rico Pollo Es asado Frito y a la bróster Para chuparse los dedos Rico Pollo Es buenísimo En combos de un cuarto, medio Y un pollo entero Con arepitas Rico Pollo Del centro comercial Las villas de la avenida Juan Bautista Arismendi Rico Pollo El más sabroso En la isla de Margarita Club Centro Naturista La Casa de las Hojas Verdes No hay enfermedad Que se resista Donde encuentran tratamientos Para todas las enfermedades Cuentan con escáner De órganos Desintoxicación iónica Con pediluvio Y piedras volcánicas Masaje Acupuntura Usted cuenta con un lugar Maravilloso Club Centro Naturista La Casa de las Hojas Verdes Y ellos están ubicados En el centro comercial Jumbo Local 50 Entrada principal Al bajar las escaleras No hay enfermedad Que se resista Parador Campestre Solar De Salamanca Tu parador familiar En la isla de Margarita Es para toda la familia Y saborear exquisitas pizzas Marisquería Y frutos de mar Además frescura En parrillas de carne Pollo y mariscos Parador Campestre Solar De Salamanca Es ideal para eventos Sociales y corporativos Con amplio estacionamiento Estamos en la avenida 31 de julio Vía Playa del Agua La Asunción La buena mesa Es un placer Y la buena cocina En un ambiente natural Y acogedor Es insuperable En Susy San Paul Con el pulpo Ávila El chef de ocho manos Carnes Asopados Ceviches Paellas Aves Pescados Cocina Mediterránea Pastas Y un generoso menú ejecutivo Gourmet Por menos de lo que piensas Ahora Con desayunos A partir de las 7 de la mañana Susy San Paul Avenida 31 de julio Antiguo Lupe México Salamanca El Rincón del Líbano El mejor lugar Y la más exquisita comida árabe En la isla de Margarita El Rincón del Líbano Del chef George Ibrahim Y su abanico De exquisitas Recetas tradicionales Libanesas El Rincón del Líbano Es buenísimo Es único Es árabe Del Líbano Y es para ti Todos los días En la mesanina Del centro comercial Ciudad Raki Te esperamos Abran paso Abran paso Que viene el rey Abran paso ¿Y quién es ese? Ese Ese es el rey El rey Marte Y trae todo lo que necesitas Para surtir tu negocio Pan de perros De hamburguesas Salchichas Carne para todas tus combinaciones Rey Marte También tiene desde vasos Hasta servilletas Visítalo en la calle Libertad Entre Marcano e Igualdad Por la Mar Al lado de Rey Marte Contáltalo al 0295 263 5446 Ve y conoce al rey Al rey Marte Contáctanos Por el 0295 267 48 00 Somos Neo Espartada 105.5 FM Una florecita Una florecita Te pondré en el pelo Para demostrarte Que mucho te quiero Para demostrarte Que mucho te quiero Una florecita Una florecita Una florecita Te pondré en el pelo Para demostrarte Que mucho te quiero Para demostrarte Que mucho te quiero Hay flores salvajes Hay flores bonitas Que si no se cuidan Que si no se cuidan Pronto se marchitan Que si no se cuidan Pronto se marchitan Linda florecita Que adorben Que adorben a ti La vel de mi vida Por fin llegas a mi Rosa de mi alma Eres mi anhelín Te tengo cariño Cariño sin fin Te riego con celo Para hermosearte Mi amor no es dulzura Para enamorarte Ya me voy pa' allá ¿Dónde está el vergel? ¿Dónde está el vergel? A buscar las flores Pa' ocupar su miel Ya me voy pa' allá ¿Dónde está el vergel? A buscar las flores Pa' ocupar su miel Linda florecita Que adorben a ti La vel de mi vida Por fin llegas a mi Rosa de mi alma Eres mi anhelín Te tengo cariño Cariño sin fin Te riego con celo Para hermosearte Mi amor no es dulzura Para enamorarte Te riego con celo Y para hermosearte Mi amor no es dulzura Para enamorarte Ya me voy pa' allá ¿Dónde está el vergel? A buscar las flores Pa' ocupar su miel Ya me voy pa' allá ¿Dónde está el vergel? A buscar las flores Pa' ocupar su miel El aire del canto El aire del canto Es el que embellece Esos botoncitos Que pronto florecen Esos botoncitos Que pronto florecen El aire del canto El aire del canto Es el que embellece Esos botoncitos Que pronto florecen Esos botoncitos Que pronto florecen Hay flores salvajes, hay flores bonitas Que si no se cuidan pronto se marchitan Hay flores salvajes, hay flores bonitas Que si no se cuidan pronto se marchitan Linda florecita, la voz del jardín La vel de mi vida, aquí de Jaspín Rosa de mi alma, eres mi anhelín Te tengo cariño, te riego con cero Para hermosearte, mi amor no hay dulzura Para enamorarte Te riego con cero, para hermosearte Mi amor no hay dulzura, para enamorarte Ya me voy pa' allá, donde está el vergel A buscar las flores pa' chupar su miel Ya me voy pa' allá, donde está el vergel A buscar las flores pa' chupar su miel Linda florecita, la voz del jardín La vel de mi vida, aquí de Jaspín Rosa de mi alma, eres mi anhelín Te tengo cariño, te riego con cero Para hermosearte, mi amor no hay dulzura Para enamorarte Te riego con cero, para hermosearte Mi amor no hay dulzura, para enamorarte Ya me voy pa' allá, donde está el vergel A buscar las flores pa' chupar su miel Ya me voy pa' allá, donde está el vergel Va' a buscar las flores pa' chupar su miel Con mi botellita en ron Salgo a parrandear, con mi botellita en ron Salgo a parrandear, agarro mi cuatrico compay Me voy a gozar nada más Agarro mi cuatrico compay, me voy a gozar nada más Son para gozarlas, estas navidades Son para gozarlas, estas navidades Porque el año que viene, se acaban mis pesares Porque el año que viene, se acaban mis pesares El lucero está radiante, ya viene el amanecer El lucero está radiante, ya viene el amanecer Agarro mi cuatrico y mi ron, mis pasteles me voy a comer Agarro mi cuatrico y mi ron, mis pasteles me voy a comer Son para gozarlas, estas navidades Son para gozarlas, estas navidades Porque el año que viene, se acaban mis pesares Porque el año que viene, se acaban mis pesares Cuando sea a las doce de la noche Y el año barbudo se va Cuando sea a las doce de la noche Y el año barbudo se va Agarro mi cuatrico y mi ron, y me voy a abrazar a mamá Agarro mi cuatrico y mi ron, y me voy a abrazar a mamá Son para gozarlas, estas navidades Son para gozarlas, estas navidades Porque el año que viene, se acaban mis pesares Porque el año que viene, se acaban mis pesares Ya yo me despido compay, de esta navidad Ya yo me despido compay, de esta navidad Y el año que viene, caramba, volveré a cantar y a gozar Y el año que ya viene, caramba, volveré a cantar y a gozar Son para gozarlas, estas navidades Son para gozarlas, estas navidades Porque el año que viene, se acaban mis pesares Seguimos celebrando las navidades en Neospartana 105.5 Y acaba de llegar alguien muy importante a la que nosotros apreciamos mucho Herminia, buenas tardes Que la gente te escuche también acá en Neospartana Hola Muy bien, muy bien ¿Y tú? Aquí estamos excelente Excelente, excelente Y con tu presencia más todavía Y mira, yo me quedo loco Es que no dice tantas cosas Herminia con los ojos dice todo Estamos aquí Está escuchando Sí, tenemos feedback aquí ¿Será? Sí, bueno, de todas maneras se escucha igual Ajá, bueno Aquí seguimos celebrando Bueno, 5.36 Aquí sigue la familia Neospartana 105.5 FM Más unidas que nunca Y disfrutando de este compartir Y Carlos, yo no te he escuchado decir nada hoy Como siempre tú llegas tarde Eso sí está bueno Sí, los amigos ya lo saben Sí, siempre llega tarde O no viene Entonces, claro Cuando llegas Crees que está Ah, sí, me la comí No, no, mano Ya tenemos rato Hablando Bueno, mire Bastante pandejamos Está bueno Pandejamos, ¿verdad? Está bueno Y por ese precio Puede ser gratis el patrocinio aquí Se valga la cuña Sí, señor Mira, vamos a seguir escuchando música Para seguir compartiendo aquí con nuestros amigos Ah, ¿qué estás esperando? Sí, sí Vamos a seguir que la gente Nuestros oyentes Sigan disfrutando De la música navideña Sí, señor Y que sepan que estamos en contacto directo Sí, señor Estamos aquí pendientes Prácticamente casi todos Los que elaboramos En la emisora Pero estamos pendientes De todos Faltan algunos Pero ya están por llegar Así que vamos a seguir Escuchando música Yildre Suena la parranda Suena Margarita Con los mariteros Tradición bonita Suena la parranda Suena la parranda Suena Margarita Con los mariteros Tradición bonita Cochochoro y Valentín Músicos de los indianos Y su maestro Tellito Bandolín venezolano Cochochoro y Valentín Músicos de los indianos Y su maestro Tellito Bandolín venezolano Suena la parranda Suena Margarita Con los mariteros Tradición bonita Suena la parranda Suena Margarita Con los mariteros Tradición bonita Me persiguen Con los mariteros Con los mariteros Cuando la maritero Con los mariteros Cuando vaga la marea Corro pa'lante y pa' atrás Mi forma es de caracol Y la corriente me aleja Y me llaman el cangrego Y me llaman el cangrego Popular de Margarita Y me llaman el cangrego Y me llaman el cangrego Popular de Margarita Tengo que andar escondido Entre palos y manglares Porque yo soy perseguido Por el bagre y el robalo Tengo que andar escondido Entre palos y manglares Porque yo soy perseguido Por el bagre y el robalo La plaza del periodista También tiene su loquito A él no le gusta ron Le gusta tu cervecita La plaza del periodista También tiene su loquito Por la calle por la mar Hilario con su viajero Llevándole sus maletas Como un muy buen compañero Suena la parranza Suena la parranza Suena Margarita Con los marideros Tradición bonita Suena la parranza Suena Margarita Con los marideros Tradición bonita Puca le dice a Hilario Muchacho pa' donde va, mira que no tiene cédula Y te pueden reclutar, justa le dice a Hilario Muchacho pa' donde va, mira que no tiene cédula Y te pueden reclutar, por la calle, por la mar Hilario con tu viajero, llevándole tus maletas, como muy buen compañero Hilario, Hilario, a ti te gusta el rojo No, 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 cervecita, cervecita, a tu quito mami, a tu quito Suena la barrancada, suena el margarita, con los mariteros, tradición bonita Suena la barrancada, suena el margarita, con los mariteros, tradición bonita La música que a ti te gusta, en Aneo Espartana, 105.5 FM, única en La Rápido Viva el año nuevo, viva la Navidad Que viva Margarita, mi tierra natal Que Dios lo bendiga y lo deje gozar Por este conjunto de prosperidad Salud y alegría, mi felicidad Que Dios lo bendiga y lo deje gozar Va a cantar, va a gozar Va a gozar, va a cantar Muy bien se lo merece este pueblo hermano Muy bien se lo merece este pueblo hermano Esos versos son del pueblo oriental Para la región centro occidental Para la región centro occidental Viva el año nuevo, viva la Navidad Que viva Margarita, mi tierra natal Que Dios lo bendiga y lo deje gozar Por este conjunto de prosperidad Salud y alegría, mi felicidad Que Dios lo bendiga y lo deje gozar Va a cantar, va a gozar Va a gozar, va a cantar Para el estimable Valle Caraqueño Para el estimable Valle Caraqueño Dejado está agradable el margariteño Dejado está agradable el margariteño Cabe destacar la región llanera Cabe destacar la región llanera Pa' ella me encantar de esta tierrañera Pa' ella me encantar de esta tierrañera Viva el año nuevo, viva la Navidad Que viva Margarita, mi tierra natal Que Dios lo bendiga y lo deje gozar Por este conjunto de prosperidad Salud y alegría y felicidad Que Dios lo bendiga y lo deje gozar Va a cantar, va a gozar Va a gozar, va a cantar Nosotros cantamos a toda Guayana Nosotros cantamos a toda Guayana Que consideramos tierra noble y sana Que consideramos tierra noble y sana Se debe enseñar en toda la escuela Se debe enseñar en toda la escuela El folclorizar, compadre, de mi Venezuela El folclorizar, de mi Venezuela Viva el año nuevo, viva la Navidad Que viva Margarita, mi tierra natal Que Dios lo bendiga y lo deje gozar Por este conjunto de prosperidad Salud y alegría y felicidad Que Dios lo bendiga y lo deje gozar Va a cantar, va a gozar Va a gozar, va a gozar Va a cantar Vaya que sabor Sígueme Bueno, aquí disfrutando de la música navideña Ya de este cierre de la Nueva Espartana 105.5 Estamos comiéndonos una Sí, tengo que mejorar la voz, vale, por supuesto No, y se puede, se puede Para eso Dios me dio hormonas ¿Qué te pasa? Mira, no, pero yo creo que la yaca que te está comiendo Te está nutriendo para eso Déjenme decirle a nuestro oyente Que Rodrigo, Rodrigo Nosotros lo escogimos como el novato del año Bueno, aquí estamos disfrutando del hecho de que Estamos muy preocupados por las sanciones Que Estados Unidos aplicó a Venezuela Aquí comiéndonos esta yaquita Y disfrutando del pan de jamón Disfrutando todo, escuchando a la billo, a las gaitas Estamos muy preocupados Altamente preocupados Mira, si estuviera aquí nuestro gran amigo Eduardo Rote El profesor Lupa Lupa diría Misterios de la Ciencia Así es, señores Pero porque no deja de fondo la musiquita, Gildred Gildred está preocupado También está ocupada comiendo Está muy preocupada por las sanciones Y entonces está comiendo a yaca Sancionada es que va a salir de aquí Sancionada va a salir de aquí Obama, toma tu yaca Deja Aquí con Rodrigo Y entonces nos dice Ustedes tienen que probar un gran pastel No, Rodrigo Un pastel de choclo y nosotros esperando aquí Todos con la boca abierta Nada No, ya lo van a invitar Y cuando de repente eso tienen que comprarlo Ah, por favor Mira, Rodrigo Vamos a comprometerte El año que viene Tienes que traer unas empanadas chilenas Ustedes las preparan muy sabrosas ¿Ok? Yo prometo ¿Lo has prometido en serio? Yo prometo No, te digo yo No pongamos el abrazo a nadie Chico Vamos a seguir disfrutando Del pan de jamón De los refresquitos con hielo Y agüita Y muy preocupado Mira, mira el secretario El secretario no ha parado de comer Desde que llegamos No, el secretario Es que el secretario trabaja mucho Él trabaja mucho Ha sido todo el año No, hay que dejarlo Porque él Yo lo dije hace un rato Es muy preocupado Cada vez que nosotros llegamos al programa Nunca nos falta nada Así que el secretario Aprovecha Come Toma todo lo que tú quieras Y bueno Vamos a seguir disfrutando De la música acá Que tenemos en Neospartana 105.5 A ver, Childre Lúcete Y este 18 de noviembre BHG dice Presente en tu bajada Mi China Bella Pasito, pasito a pasito Llegaremos Chinamada Por la fe que nos emana Y por lo cometido Porque quiero estar contigo Desde el día de tu bajada Pasito, pasito a pasito Llegaremos Chinamada Por la fe que nos emana Y por lo cometido Porque quiero estar contigo Desde el día de tu bajada Ha, 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 ja, ha, ha, ha J'ha, ha, ha, ha Ante ti se desborda un río De fieles servidores Que van a rendirte honores pasito a pasito junto conmigo Ante ti se desborda un río de fieles servidores Que van a rendirte honores pasito a pasito junto conmigo Pasito, pasito a pasito llegaremos sin amada Por la fe que nos emana y por lo cometido Porque quiero estar contigo desde el día de tu bajada Pasito, pasito a pasito llegaremos sin amada Por la fe que nos emana y por lo cometido Porque quiero estar contigo desde el día de tu bajada Que bonito es ver navegar bajo un manto de estrellas A nuestra chinita bella con su carroza preciosa al andar Que bonito es ver navegar bajo un manto de estrellas A nuestra chinita bella con su carroza preciosa al andar Pasito, pasito a pasito llegaremos sin amada Por la fe que nos emana y por lo cometido Porque quiero estar contigo desde el día de tu bajada Pasito, pasito a pasito llegaremos sin amada Por la fe que nos emana y por lo cometido Porque quiero estar contigo desde el día de tu bajada Mi China difumina mil bendiciones sobre tu lienzo tuliano La Grey se escucha entonar No se embriaga tu presencia Y el pueblo alegre celebra bajo una lluvia nocturnal La Grey se escucha entonar No se embriaga tu presencia Y el pueblo alegre celebra bajo una lluvia nocturnal Pasito, pasito a pasito llegaremos sin amada Por la fe que nos emana y por lo cometido Porque quiero estar contigo desde el día de tu bajada Pasito, pasito a pasito llegaremos sin amada Por la fe que nos emana y por lo cometido Porque quiero estar contigo desde el día de tu bajada Ritmo de gaita con orquesta ¡Qué sabor! Se acabó la tradición, ya no es solo regional La gaita es inspiración de carácter nacional La gaita se ha interpretado como un rock Cuatro y tambora Y con charraca sonora Maracaibo la cantamos Ya viene la gaita De la campillo Nacida en el Zulia De Venezuela Llegado a Caracas La noche buena Con ritmo de fiesta Y una botella Para Maracaibo Con mucho cariño ¡Sígueme! Ya la gaita es con orquesta Esta es la gaita del día Con ritmo alegre de fiesta La canto Cheo García Para todos los sudianos Yo canto por estos lares Canto para mis hermanos Canto para mis hermanos Les canta Cheo Mijanes Ya llegó la gaita Ya llegó la gaita Gaita con pillo Bailemos la gaita De Venezuela De vuelta en Ayaca Bailemos la gaita Con ritmo de fiesta Con ritmo de fiesta Y una botella Y que noche buena Y que noche buena compay ¡Sí señor! Y ahora los dejo Con el maestro Rugo García Que sabor Rugo García Rugo García Bye Rugo García ¡Qué sabor! Rugo García ¡Gaita! ¡Felicidades! Hola, les saluda Carola Chávez y quiero invitarles a que de ahora en adelante sazonen su almuerzo con noticias, comentarios, entrevistas y mis ya legendarias metidas de pata De ahora en adelante es un programa sabroso que se transmite de lunes a viernes a las 12 del mediodía por su emisora favorita Neo Espartana 105.5 FM De ahora en adelante y buen provecho ¿Quieres escuchar y ver algo diferente en la web? Per la visión Radio TV.com es una plataforma pionera con su propia estación de radio, televisión y comunicación interactiva en doble día Somos los únicos en transmitir al mundo música, noticias y la red nacional de medios públicos al mismo tiempo las 24 horas Per la visión Radio TV.com El mundo a tus sentidos VACOS RESTAURANT VACOS RESTAURANT La verdadera comida italiana en Playa Huacuco VACOS RESTAURANT Especialistas en pasta carbonara de mariscos y pescado Además, todo tipo de pastas con frutos de mar y especias italianas Disfrute de la buena música de DJ e internet con Wi-Fi Sillas y tondos playeros en VACOS RESTAURANT Un trocito de Italia en Playa Huacuco ¡Te esperamos! Los pollos asados y las mejores parrillas siempre se disfrutaron en autopollo con anécdotas rodeado de amigos y en familia Por eso siempre estaremos aquí Ahora con un local remodelado ofreciéndote parrillas de carne, pescados, pollos y la famosa mar y tierra Autopollo, la gran parrilla Visítanos en la avenida Circunvalación Norte por la mar Ven y disfruta en Autopollo, la gran parrilla Italimac Venta, distribución, instalación, reparación y mantenimiento de máquinas de café Equipos de panadería También cuentan con las líneas como DIPAN Hornos UNOX, máquinas de helado y equipamiento industrial Así que si usted está en estos momentos emprendiendo un nuevo proyecto Usted cuenta con Italimac Además, si necesita hacerle ese mantenimiento a su máquina de café Usted cuenta con Italimac Recuerde, Italimac, responsabilidad y garantía total Italimac 0416 293 6290 Italimac, responsabilidad y garantía total La comida navideña es especial Siempre lleva el deseo de compartir y de regalar nuestro sabor Una llaca es un obsequio del trabajo más bonito Así somos Navidad es dar lo mejor de nosotros Gobierno Bolivariano Restaurante Dolphin Beach En la playita familiar más bella del Caribe Coma rico y sabroso a la orilla de este paraíso Sí, en Restaurante Dolphin Beach de Playa Aguacupo Contáctanos por el 0295-267-4800 Somos Neo Espartada 105.5 FM Quisiera tener ahorita de tu sentirlo santo Quisiera tener ahorita de tu sentirlo santo Besarte en los labios rojos y morderte la boquita Besarte en los labios rojos y morderte la boquita Conocí una moza que me ha impresionado de la nomás De piel, de piel, tan fresca y no sana como florecita recién corta Me prendo enseguida Fue como esos ojos, no vi jamás Y es, y es, y es la consentida de todos los chicos de la barria Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía Que un mozo la cortejaba y otro más la pretendía Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía Que un mozo la cortejaba y otro más la pretendía Yo siento rabiar de celos al ver que todos la acosan Dame una esperanza moza, mira que si no me muero Conocí una moza que me ha impresionado de la nomás Muchachita de mi encanto, tú, tú me estás volviendo loco Muchachita de mi encanto, tú, tú me estás volviendo loco Yo ya no duermo, ya no canto, ni me enamoro tampoco Ya no duermo, ya no canto, ni me enamoro tampoco Conocí una moza que me ha impresionado de la nomás De piel, de piel, tan fresca y no sana como florecita recién corta Me, me, me prendo enseguida Fue como esos ojos, no vi jamás Y es, y es, y es la consentida de todos los chicos de la barria Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía Que un mozo la cortejaba y otro más la pretendía Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía Que un mozo la cortejaba y otro más la pretendía Yo siento rabiar de celos al ver que todos la acosan Dame una esperanza moza, mira que si no me muero Conocí una moza que me ha impresionado de la nomás La obsesión de ser tu dueño Sabe, me está perturbando La obsesión de ser tu dueño Sabe, sabe, me está perturbando De día me estoy pensando Y de noche yo por ti sueño De día me estoy pensando Y de noche yo por ti sueño Conocí una moza que me ha impresionado de la nomás De piel, de piel, de piel, tan pesca y lo sana Como florecita recién corta Me, me prendo enseguida Como esos ojos no vi jamás Y es, y es, y es la consentida de todos los chicos de la barria Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía Que un mozo la cortejaba y otro más la pretendía Yo siento rabiar de celos tal vez que todos la acosan Dame una esperanza moza, mira que si no me muero Conocí una moza que me ha impresionado de la nomás Doña Pulula una tarde fue a leerse una baraja Donde un brujo muy famoso Allá en el pueblo de Jaina Al llegar Doña Pulula Llorando al brujo le dijo Ayúdeme por piedad Ayúdeme se lo pido Se trata de mi marido Que creo que se me está yendo Y yo quisiera ligero Que usted me prepare algo Anoche me vino tarde Lo besé y no me hizo caso Dígame señor Lelua Si me lo están conquistando Se durmió como un lirón Y aunque usted nunca lo crea En mi desesperación Tuve que darle un jalón Y aunque lo hice muy fuerte Siguió tranquilo durmiendo Ay mi Dios si lo perdiera Me voy a morir de pena Para empezar la consulta Corta una baraja Si por ti Por tu casa Por lo que espera Fuera Satanás Yo digo lo que veo Señora él tiene otra Que le está prendiendo vela Para que le olvide a usted Y la quiera mucho a ella Pero ya no se preocupe Voy a hacerle una receta Para que le haga un trabajo Y verá como se aquieta Coja un cabo de tabaco Que haya botado un borracho Tenemos agua ya Y media tercia de ron Un rabo de gato prieto Y ligue ese bastimento Con su nombre y apellido Entiérrelo en un rincón Y cuando él vaya a salir Muévalo con un palito Y verá como regresa Manso como un corderito Porque yo Se lo tranquilizo Aunque venga del más allá Lo pongo pa' arriba Lo pongo pa' abajo Lo pongo de lado Lo dejo enredado Cabeza pa' arriba Cabeza pa' abajo Lo pongo de lado Lo dejo amarrado Y si está con la otra Lo saco de ahí Porque el hijo le va Se lo saca de allá Y si está con la otra Lo saco de ahí Un señor de Margarita Llamado Ñero Baruta Se presentó donde el brujo Para hacerle una consulta Perdón de la molestia Que a preguntarle yo vengo ¿Qué debo hacer señor brujo? Con el problema que tengo Soy padre de cinco hijos Y muchas obligaciones Pero señor no me olvido Que ahí vienen las elecciones Dígame usted señor brujo ¿Por quién yo debo votar? Pa' cumplir con mis deberes De ciudadano ejemplar Uno dicen que es de oriente Otro dicen que es central Y yo me encuentro metido En un gran berenjenal Dígame usted por favor El nombre y el apellido Si son gordos Si son flacos O si son bien parecidos Para empezar la consulta Corto una baraja Así por ti Por tu casa Por lo que espera Fuera sataná Yo digo lo que veo Ay mijito lo que pide No es fácil de contestar Pero mi bola de vidrio Algo te puede explicar Vamos a ver Aquí veo un nombre El nombre es Luis y señor Luis se llama el candidato Que va a ser el ganador El apellido mijito Mi bola no se ve bien Pero tiene siete letras Siete letras Puedo ver Si son gordos Son flaquitos Nada de eso veo yo Lo que si se ve clarito Es que son feos los dos Lo que si se ve clarito Es que son feos los dos Son feo los dos En las navidades canto con cariño Para que se alegren todos mis amigos En las navidades canto con cariño Para que se alegren todos mis amigos Y continuaremos con la parranda Muy buenas noches Bueno, se va nuestro gran amigo Bueno, se va no Llegas a tu casa pero vuelves El año que viene a la esposa de Rodrigo Tranquilita que va saliendo Tómale el tiempo Tómale el tiempo Porque se va derechito a su casa Bueno, pero vamos a seguir Escuchando música, Gildre Para que nuestros oyentes sigan disfrutando De esta fiesta de navidad Corazón Poniendo a yaquita Música Música En la mañana, cada mañana Buscando un café Comiendo calles Rompiendo el sueño Si tú eres guinero Nunca me falles Música Para el tatista manejando Y si cantando O si estudiando El mismo dúo va acompañando Cafecito y fumando Así me voy desayunando Un cafecito y fumando Sigo mi vida llevando Luego en la muerte Te van llevando Cigarro y café Melando Ejo Música Así en la vida ya usted ve Un cigarrito y un café Recuerda inolvidable Y un amor que ya se fue Solo me acompaña Un cigarrillo y un café Así en la vida ya usted ve Un cigarrito y un café Un cafecito hasta el estudiante Que a los adiós Vamos pa'lante a luchar Así en la vida ya usted ve Un cigarrito y un café Y se metieron en mi casa Mira Y me robaron el café Por ese robo lloré Así en la vida ya usted ve Un cigarrito y un café Un cigarrillo para los amantes Luego de hacer el amor De hacer el amor Así en la vida ya usted ve Un cigarrito y un café Un cigarrito y un café Un cigarrito y un café Así en la vida ya usted ve Un cigarrito y un café Yo no aguanto esta preocupación Yo quiero un café caliente Que el libre de a mí Me tiene esta continuación Un cigarrito y un café Un cigarrito y un café Porque en pabello Mi voz se está pariendo Dame un cigarrito Me matan los nervios Me meten Así en la vida ya usted ve Un cigarrito y un café Dame un cigarrito y un café Dame un cafecito caliente Con que veré a alguien más sabrosito Así en la vida ya usted ve Un cigarrito y un café Y la vida ya usted ve Cigarrito y un café Ese tipo necesita que le ofrezcan un café Se planta y cansa su aleja Cigarrito y un café Cigarrillo, la lluvia y tú me vuelven loco Cigarrito y un café Vengo a matar el tiempo La letanía de no hay trabajo Cigarrito y un café Cuando tú vayas adentro Mi legendaria región Tierra que tiembla caliente Cuna del sabroso son Llegate a Puerto Bonito Mírala lo de San Juan Deje tener por un rato Y pruebo las frutas que mi dulce están Bueno sí, ya son las 6 y 15 minutos Ya estamos despidiendo acá los compañeros Ustedes van a continuar por supuesto en sintonía De esta, la mejor emisora Del oriente del país Neo Espartana 105.5 que durante el año Brindó para todos ustedes Lo mejor de sí Para que la pasaran bien Disfrutaran Y ayudarles pues a pasar cada día mejor Ya estamos los diferentes compañeros despidiéndonos Porque otros tienen actividades Inclusive mañana hay programa mañana aquí El último programa de algunos compañeros Manuel Le veo cabizbajo No, 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 no Escuchándote Carlos De aquí También Voy a Desearle a todo el pueblo de Aspartano Que pase una feliz navidad Sí señor Un próspero año nuevo Esperando que el nuevo año sea Mucho mejor que es Para todos Igualmente a nuestros compañeros Que ya algunos se están yendo Y los que todavía les queda Terminar su programa el día de mañana Pero esta es como La despedida general De la emisora O de los programas en vivo En la emisora Así que de verdad A todos nuestros oyentes A nuestros patrocinantes Muchísimas gracias Ah, viene Gerardo Bueno Vamos a estar aquí Pero ya Gerardo entra Para despedirlo también Sí señor Y ¿Qué más nos queda decirle, Carlos? Bueno Mañana Tienen que seguir conectados Y bueno Todo el mes de diciembre Porque aquí La mejor música No la consiguen Sino En Aspartana 105.5 FM Y mañana A partir de las 8 de la mañana Aulas de Margarita Después de 10 a 11 Pro al viento Y después viene mi programa Que es el consentido De todos los sábados De todo y con todo Bueno ¿Qué más puedo decir? El mejor programa del sábado El mejor programa del sábado Sí señor Mira Y pero el mejor programa De la semana Es directo a la brasa Bueno Aquí te la Todo el mundo Hala para su brasa Hala para su brasa Hala para su brasa El que le tira a su familia Se arruina Con los melones Sí, 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 verdad Un gran saludo al amigo Ah, viene Gerardo Por allí Qué bueno Pero Gerardo ¿Qué le pasó? Gerardo No le importa Tarde pero seguro Sí señor Así es Ah bueno Y lo que quieren ver El relajito que se armó Lo pueden ver Por perlavisionradiotv.com Porque todo está grabado Y se va a subir Esta noche A la página de Perlavisión Así Sí señor Lo que hay es que van a disfrutar Imagínate tú De la yaca De la yaca De una yaca bien sabrosa Una tremenda yaca Y un tremendo pandejo Ay qué rico Si se imaginaran A una de las miembros De la junta directiva De la emisora Cómo bailó ahorita Ah pues Y su esposo Ah parecían unos trompos carreteros Bueno el esposo me dijo Que no se vea bailar Y bueno Menos mal que no se vea bailar Menos mal que no se vea bailar Dios mío Cómo bailaba este hombre Guau Cómo bailaba Cómo baila mejor Cómo baila Qué impresión Bueno te da vuelta y vuelta Bueno musiquita Me llega Gerardo Sí sí bueno Vamos a esperarlo Dale pues musiquita Ahí está mi vieja Haciendo el guiso De las hallacas El viejito Pintando Y arreglando Algunas cosas Mis hermanos Con los vecinos Poniendo el pesebre Y la música Que se oye al fondo Que hace el ambiente Tan festivo Es una de las orquestas Más tradicionales De todos los tiempos Porque navidad sin billos No es navidad Recuerdo que en casa Llegar diciembre Da tradición Oír en la radio Poner labillos En el picón Cada 24 papas Acaba su colección Y al compás de billos Y al compás de billos Comenzaba la celebración Porque navidad sin billos Porque navidad sin billos No es navidad Es que su voz Se nos trae felicidad Porque sus cantares Son parte del 24 Y de los hogares El 31 El 31 El más fuerte abrazo Porque sus cantares Son parte del 24 Y de los hogares El 31 El más fuerte abrazo Navidad sin billos No es navidad Cantemos con alegría Y con gran felicidad Navidad sin billos No es navidad Que el niño Jesús Bendito Con nosotros estará Porque navidad sin billos Compasen No es navidad Gracias por recordar Nuestras navidades Con navillos Claro, llores Y con mi presente Dígame que se siente Yo he urdaneta De corazón Cantar con la orquesta En las grandes fiestas De la ocasión Hoy acá en mi entriado Mi padre El recuerdo y la emoción Porque con navillos Porque con navillos La navidad Tiene más sabor Se los digo yo Porque navidad sin billos No es navidad Y es que su voz Se nos trae felicidad Porque sus cantares Son parte del 24 Y de los hogares El 31 El más fuerte abrazo Porque sus cantares Son parte del 24 Y de los hogares El 31 El más fuerte abrazo Y dice el coro Navidad sin billos No es navidad Esta navidad Descanto con cariño Para que se alegren Todos mis amigos Navidad sin billos No es navidad Yo le pido al cielo Que estas navidades Traigan alegrías Y prosperidades Porque navidad sin billos Compadre No es navidad Y este es mi presente Con una de las grandes voces De navillos Gracias, Aime Y feliz navidad Para todos Aime, Memo Morales Lleve conmigo Este canto Por favor Hasta los hogares Con un mensaje De paz y amor Como no mi hermano Aquí está mi canto Sin condición Alegre y sencillo Como Luis Ovillo Para que nos demos Un abrazo Felicidades Porque navidad sin billos No es navidad Y es que su voz Se nos trae felicidad Porque sus cantares Son parte del 24 Y de los hogares El 31 El más fuerte abrazo Porque sus cantares Son parte del 24 Y de los hogares El 31 El más fuerte abrazo Y dice mi gente Navidad sin billos No es navidad Oye Traigo un gran billete De un lindo rosal Navidad sin billos No es navidad Pero que bueno Pero que bueno Pero que bueno Que buena es la navidad Navidad sin billos No es navidad Y con billos Un año que viene Y otro que se va Navidad sin billos No es navidad Porque navidad sin billos Compadre No es navidad Que la felicidad Reine en todos los hogares ¡Feliz año Venezuela! ¡Vaya! Siempre contigo Siempre en tu radio Leo Espartana 105.5 FM Esta vida Un chiquiquiquireña La gente risueña Pide y queda paz Esta vida Y esta encantadora La ciudad que adora La chiquiquiría Canto en un mundo De ensueño Con aromas de cendrino Suerte que inunda el camino Del amor chiquiquireño Pierros, aguinaldos, gaitas y parrandas Canto esperanzado Mi pueblo del alma Que quiere la paz La luz, la calma y el amor Que embarga de felicidad Que quiere la paz La luz, la calma y el amor Que embarga de felicidad ¡De pena! Linda está la noche Es la noche buena La alegría plena Trae al Salvador Mi alma es un pesebre Donde rase alegre Y en todo lo puede Es nuestro Señor Su madre bendita La reina chinita Levanta en sus brazos Al niño Jesús Y se hace la luz Y reina la luz Radiante virtud Donde en sus regazos Es Navidad Muchiquinquireña La gente le sueña Vida y te da paz Es Navidad Y está encantadora La ciudad que adora La Chiquinquirá Canto en un mundo de ensueño Con aromas de cendrino Fuerte que inunda el camino Del amor El amor chiquinquireño Tierros, aguinaldos, jaitas y parrandas Han esperanzado Mi pueblo del alma Que quieren la paz La luz, la calma y el amor Que embarga de felicidad Que quieren la paz La luz, la calma y el amor Que embarga de felicidad Imperecedero Cantar pueblerino Brindiste sembrino En copas de luz Luces del sendero Que lleva la gloria De la gran victoria Que le dio Jesús Soy Chiquinquireño En la unión contenta De la gran que alienta La festividad De la Navidad Feliz Navidad Que reine la paz Que su amor se sienta Tierros, aguinaldos, jaitas y parrandas Canta esperanzado Mi pueblo del alma Canto en un mundo del sueño Con aromas de cendrino Fuerte que inunda el camino Del amor, chiquinquireño Felicidades y paz, honra, en ya Las navidades son chiquinquireñas Que felicidades, la luz, la calma y el amor Que embarga de felicidad Felicidades y paz, honra, en ya Las navidades son chiquinquireñas Que felicidades, la luz, la calma y el amor ¡Felicidades! Hola amigos, les habla Arisaida Arcia. Quiero invitarles a sintonizar el espacio La Voz Insular. De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana, comentarios, entrevistas y una variada selección musical de los años 60, 70 y 80. Los espero en este diálogo por Neu Espartana 105.5 FM. Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana, sintoniza tu programa De Todo y Con Todo. Con Ana Jiménez Carbone, tu magazín sabatino, con la música más variada y temas de actualidad. Recuerda que nuestra cita es todos los sábados de 11 a 12 de la mañana en De Todo y Con Todo por Neu Espartana 105.5 FM, única en la radio. Parador Campestre Solar de Salamanca, tu parador familiar en la isla de Margarita. Es para toda la familia y saborear exquisitas pizzas, marisquería y frutos de mar. Además, frescura en parrías de carne, pollo y mariscos. Parador Campestre Solar de Salamanca, es ideal para eventos sociales y corporativos con amplio estacionamiento. Estamos en la avenida 31 de Julio, vía Playa del Agua, La Asunción. Frigorífico, el castillo de la carne, líder en carnes de primera al mayor y de tal. Frigorífico, el castillo de la carne, lo tiene todo para sus parrillas y cortes especiales a su gusto. Frigorífico, además, pollos fresquitos, milanesas de pollo, víveres y chargullería en general. Frigorífico, el castillo de la carne, abierto desde las 9 y media de la mañana hasta las 7 y 20 de la noche. Ahora con nueva administración para su mejor atención. Estamos en el Centro Comercial Las Villas de la Avenida Juan Bautista Arismendi, su centro comercial familiar. Club Centro Naturista La Casa de las Hojas Verdes, no hay enfermedad que se resista. Donde encuentran tratamientos para todas las enfermedades, cuentan con escáner de órganos, desintoxicación iónica, con pediluvio y piedras volcánicas, masaje, acupuntura. Usted cuenta con un lugar maravilloso, Club Centro Naturista La Casa de las Hojas Verdes y ellos están ubicados en el Centro Comercial Jumbo Local 50, entrada principal al bajar las escaleras. No hay enfermedad que se resista. Engánchate a Don Pepito de la Feria de Comida de Ciudad Traqui. Don Pepito de carne, pollo o mixto, con vegetales frescos y full quesos, abundantes papitas y refrescos a tu gusto. Es además exquisitos chaguarmas de carne, de pollo o mixtos y los deliciosos combos nugget con salsa amarilla de la casa. ¡Engánchate a Don Pepito de la Feria de Comida de Ciudad Traqui! Contáctanos por el 0295-267-4800. Somos Neo Espartada 105.5 FM. ¡Engánchate al 100 low! ¡Engánchate a Don세요! Que vino ¡De la Feria de Comida de Ciudad Traqui! Tuve que éstos, granos gugados deanı central al pericilante que ya packets y chang단, eres muy guisadas de la calidad de laдерж Extension. La Carla sabia que esto es un plan de fra cabe manera de poder om những food kingdom en California. Muchos ed Clara brokeiten de Ciudad Traqui. Música El día que te encontré, de ti yo me enamoré Que dicha tan grande, Juanita, tener tu querer Tú me dijiste te quiero, mucho, mucho te quiero Mi corazón de amor, compasión, palpitó Tú me has sabido comprender y ya me has dado A todo mi ser que tanto te he amado Pero mañana me voy, mañana me dejarás Y pronto, muy pronto, Juanita, tú me olvidarás Juanita bonita, Juanita bonita Juanita linda, Juanita bonita Juanita de mi vida Juanita bonita Juanita bonita Juanita bella Juanita bonita Tú me dijiste te quiero Juanita bonita Juanita bonita Juanita bonita Juanita de mi vida Juanita bonita No, 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 no Juanita bonita Juanita bella Juanita bonita Juanita linda Juanita bonita Que el niño Jesús con su infinito amor y su bondad Ilumine nuestro hogar y lo colme de dicha y bendiciones Feliz Navidad, les desea Neo Espartana 105.5 FM Llegaron los barranderos de La Paz Con mucho más entusiasmo y más sabor Cortando rabo y oreja, quitando a la barria vieja Sonando más que avioneta y carretilla con motor Llegaron los barranderos de La Paz Deseando para su gente lo pegó Que amárrense los calzones, que este año nuestras canciones Suenan desde Margarita hasta China y en Nueva York Venimos sin arrogancias pero con mira de ascenso Queriendo darle satisfacciones igual que nuestro comienzo El Dios Todopoderoso nos dio un espíritu inmenso Para querer a nuestro perruño como el pintor a su lienzo Llegaron los barranderos de La Paz Mucho más entusiasmo y más sabor Cortando rabo y oreja, quitando a la barria vieja Sonando más que avioneta y carretilla con motor Llegaron los barranderos de La Paz Deseando para su gente lo pegó Que amárrense los calzones, que este año nuestras canciones Suenan desde Margarita hasta China y en Nueva York Cuando el pueblo lucha unido seguro el tiempo levanta Y si el amor conquista la risa toda amargura se espanta Nosotros si Dios permite y este cuerpo nos aguanta Y alegraremos la vida entera a punto de cuatro y garganta Llegaron los barranderos de La Paz Con mucho más entusiasmo y más sabor Cortando rabo y oreja, quitando a la barria vieja Sonando más que avioneta y carretilla con motor Llegaron los barranderos de La Paz Deseando para su gente lo mejor Que amárrense los calzones, que este año nuestras canciones Suenan desde Margarita hasta China y Nueva York Ahora a mi pueblo hermoso nos toca unir al esfuerzo Para siembrar nuevas esperanzas en este mundo disperso Ustedes con sus aplausos nosotros versos tras pereza A ver si el día menos esperado ganamos el universo Aquí están los barranderos de La Paz Con mucho más entusiasmo y más sabor Cortando rabo y oreja, quitando a la barria vieja Sonando más que avioneta y carretilla con motor Aquí están los barranderos de La Paz Deseando para su gente lo mejor Que amárrense los calzones, que este año nuestras canciones Suenan desde Margarita hasta China y Nueva York Llegaron los barranderos mamá Llegaron los barranderos Los que tocan con sabor Llegaron los barranderos Si te ponen a gozar y a gozar Llegaron los barranderos Llegaron los barranderos Llegaron los barranderos Llegaron los barranderos Allá en Pampatar fue su nacimiento Allá en Pampatar fue su nacimiento Me lo dijo Miguel Serra lleno de contento Me lo dijo Miguel Serra lleno de contento Y se lanzó a ver, sé que me lucida Donde lanzó el niño, pa' que Margarita Pa' que Margarita, porque se ha perdido Y en alguna casa se encuentra escondido Pues nació en Juan Griego, el niño divino Pues nació en Juan Griego, el niño divino Porque Chico Toño Matajera, su padrino Que Chico Toño Matajera, su padrino Quisiera saber, sé que me lucida Donde nació el niño, pa' que Margarita Pa' que Margarita, porque se ha perdido Y en alguna casa se encuentra escondido Lo confirmo, beso, y está registrado Lo confirmo, beso, y está registrado Que este niño en nieto de boca hay en el cercao Que este niño en nieto de boca hay en el cercao Quisiera saber, sé que me lucida Donde nació el niño, pa' que Margarita Pa' que Margarita, porque se ha perdido Y en alguna casa se encuentra escondido El niño divino, es un sanguanero El niño divino, es un sanguanero Me lo dijo a mi braín bajo un tatilero Me lo dijo a mi braín bajo un tatilero Quisiera saber, sé que me lucida Donde nació el niño, pa' que Margarita Pa' que Margarita, porque se ha perdido Y en alguna casa se encuentra escondido No importa el lugar, ni quien lo acredita No importa el lugar, ni quien lo acredita Solo sé que el niño nació en Margarita Yo sé que el niño Dios nació en Margarita Quisiera saber, sé que me lucida Donde nació el niño, pa' que Margarita Pa' que Margarita, porque se ha perdido Y en alguna casa se encuentra escondido Y en alguna casa se encuentra escondido La pava de la casa la van a matar La pavita tiene la pata quebrada La pava de la casa la van a matar La pava de la casa la van a matar Ay, la pavita tiene la pata quebrada Ay, mira la pava de la casa la van a matar Ay, la pavita tiene la pata quebrada Ay, la pava de la casa la van a matar Ay, la pava de la casa la van a matar Ay, la pava de la casa la van a matar Ay, la pava de la casa la van a matar Ay, la pava de la casa la van a matar Ay, la pavita tiene la pata quebrada Eh, 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 conseguí una pava, tronco en la batida, fue la muy malvada, me salió bandida, me conseguí a otra y por corto de vista, no era una pavota, sino un transformista. La pava en la casa, la van a matar, la pavita tiene la pata que dar, la pava en la casa, la van a matar, la pavita tiene la pata que dar. La pava en la casa, la van a matar, ay, mira la pavita tiene la pata que dar, ay, mira la pava en la casa, la van a matar, ay, la pavita tiene la pata que dar. Eh, 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 aquí está la yuca, pa' que hagas que sabe, rámpame la pava como tú bien sabes, rámpame la yuquita y te me desespero, rámpame la pavita para hacer puñuelos. La pava en la casa, la van a matar, la pavita tiene la pata que dar, la pava en la casa, la van a matar, la pavita tiene la pata que dar. ¿Qué te pasa viejo año, qué te pasa? Que ya tienes tus maletas preparadas, dime si es que te han botado de la casa, porque estás viejo, porque no sirve para nada. Las cosas viejas como tú las botan, más si saben que otro llegará. Pero no llores, échate un trago, que yo te recordaré. Por los ratos que te felicitan, en tus días yo pasé, ya falta poco para que te vayas. Bueno, 6 y 42, y aquí esto está, pero prendido. Aquí lo que hacen es bailar y comer a Jackie Pan de Jamón. Bueno, con la brasa aquí te digo una cosa, yo me estoy quemando, me estoy asando, pero estoy feliz. Mira, y vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero, a Gerardo Méndez. Escúchale, por fin lo conozco, porque lo escucho todo el tiempo. Sí, tú sabes que Gerardo tiene esa facultad, ¿no? Ajá, cuéntame. Sí, de que nadie lo vea. Espera que todo el mundo salga en la radio y entra él. Ah, yo creí, yo creí. Para que lo oiga. Ah, entonces vamos a esconder este vaso aquí de... No, 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 tranquilo, ya todos nosotros estamos delatadísimos. Yo creí que la forma que tenía era de llegar tarde. Buenas tardes, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Saludos muchachos y no tan muchachos. Bueno, aquí estoy viendo mucho a cana, mucho pelo blanco. Ni tan muchachos. Manuel Niño se salva por el apellido, pero de resto... No, no te preocupes, yo... No, pero es que él tiene el cabello así desde que tenía cinco años. Sí. Eso es una cuestión de genética. Ah, que nos sentemos para que no... Ah, entonces no. La verdad que estamos a través de PerlaVisionRadioTV.com. Cuidado, Alberto Espinosa. El mundo a tus sentidos. Vaya, pues. Agarra allí. Cuidado, pues. No sé. ¿Se fue? Ah, está... Sí, verdad que Alberto está en el equipo radial de Bravos, pues. De Bravos que este año están como contentos. No están tan bravos este año, no. Lamentablemente. Ah, posamos por aquí. Aquí hay muchas cámaras, dos cámaras de PerlaVision, más todos los teléfonos. Yo hubiera sabido esto y llego a tiempo, eh. Llego antes. Estábamos esperando que pagarte la sorpresa. De verdad que me estoy sintiendo como un artista aquí. Imagínate tú, de las cuartas... Yo sí, como a las cuatro y diez, yo estaba pendiente. Yo estaba oyendo. Lo que no escuchaba era el teléfono cuando me llamaron. Pero la emisora la estábamos oyendo, estábamos resolviendo un problemita allí, técnico, táctico, estratégico del vehículo. Y entonces allá con la gente del electroauto, bueno, full volumen, desde las cuatro y poquitos minutos cuando Millocerra abrió la programación, nosotros estábamos pendientes. ¿Cómo no vamos a estar? ¿Está pendiente todo el oriente venezolano? ¿No vamos a estar nosotros que estamos aquí? Y fuera de la frontera, Gerardo. Además, por supuesto que a través de PerlaVisionRadioTV.com, el mundo a tus sentidos. ¡Uy! ¡Uy! Alberto renuncia que llegó... No, no, no solamente Alberto y... Y Ana. Y Ana. La voz de Ana. Tú sabes que Ana hace recordar a esta... Conocer la publicidad esta de... Pero tú no eres Anitta la guurpanita, mi amor, ¿verdad? No. No, qué bueno, qué bueno. A veces me hago pasar de guurpanita. Eso es táctica. Eso es táctica. Sí, de todo y con todo. Sí, esa es la estrategia. Ah, pero bueno, yo también vi que aquí todo el mundo una sola propaganda, una sola propaganda, que cada quien ensalzándose. ¿Qué es eso, hermano? Somos unos solos, somos unos solos. Ay, Dios mío. Y ustedes no han abierto mensajería, ustedes no les han mandado saludos a los panas, a las panas. Ustedes, gente asociada. Estábamos esperándote a ti, Ana. Bueno, saludos, panas, saludos. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Ah, qué bueno. No, de verdad, tarde, pero seguro. Es que yo me estaba dando más bomba que un asmático, como dicen por allí. Uno no puede llegar ahí de primerito, ¿vale? Dije, hay que hacerse de esperar. Hay que hacerse de rogar. Tú estabas haciendo como hacíamos un amigo mío y yo cuando éramos muchachos, ¿no? Nos invitaban a una fiesta. Sí, hace un montón. Oye, usted tiene una memoria excelente. ¿Tú te acuerdas cuando era muchacho? Sí, sí. Memoria de elefante. No, ven acá, lo que pasa es que tú sigues siendo un niño. Esos son unos envidiosos. Y te morirán. Por favor, por favor, que te defiendes, te defiendes. Bueno, para que tú veas, Ana, que le iba a decir precisamente eso, la gran preocupación que tiene nuestro compañero, que yo eternamente seré niño. Sí, morirás niño. No, no, pero lo que te quería decir es que un amigo mío, mi mejor amigo y yo, cuando éramos muchachos jóvenes, pues íbamos a la fiesta y llegamos a la una de la mañana. Porque todo el mundo, al llegar a la una de la mañana, todo el mundo te tiene que mirar, te tiene que ver. Claro, y este... Bueno, nos mandamos el montón. Buenas madrugadas, bueno, pero es que... Llegaron los coveados, llegaron los coveados. Pero por supuesto, los arroceros. Llegaron los arroceros, los coveados arroceros. Yo sí. Huele mal, huele mal, llegó el arroz. A veces me decían, epa, primorio. Bueno, este es primorio. Esa familia me hace grande. Ah, después fue que entendí. Ah, primorio, primorio. Ah, sí, verdad. No, es que yo no llegué tarde, como decía Héctor. Héctor, la voz. Yo no llegué tarde, es que ustedes llegaron muy temprano. Sí es. Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Yo venía entrando y ustedes saliendo, más nada. Mira, un día, un día de estos, el año que viene. Un día de estos, el año que viene. Tanto así, tanto vamos a esperar. Mira, Gerardo, el año que viene deberíamos coordinar y hacer un programa todos juntos para precisamente hablar de todas esas anécdotas y todas esas cosas que cada uno tiene, de sus programas y de los temas que desarrollamos cada uno de nuestros programas. Pero sería hacerlo juntos para hablar de todas esas anécdotas. Pero tanto así como que de todos los programas, no. Está hecho así, por cierto. No, 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 pero no en diciembre, no en diciembre. Estoy hablando del año que viene, en medio de las programaciones. Ah, bueno, claro. Ah, toma nota por allí, Ramón Roquet. Toma nota, compadre, toma nota. Y las producciones. Las producciones las programas. Claro. Pelé en el diente, pues, otra foto. Aquí esto es... Esto es foto, foto. Y los Grammys, pues. Y ayaca y ayaca. Ni en los Grammys se ven tantos flashes. Pero la verdad es que no necesita flashes. ¿Ah? No necesita flashes. No, ah, porque tú un teléfono que, bueno, imagínate tú. Camarógrafo de postín. No, porque tú es un éxito. Director de fotografía. Tú es un éxito. Vamos a una musiquita, ¿vale? Como diría el pano Salvador, no, este no es una salsiviris, sino una gaitiviris. Suéltate con una parrandiviris o una gaitiviris, pues. Y el sabrosiviris. Y el sabrosiviris. Oh, luna que brilla en diciembre, se oye el rumbo de un cañonazo. Oh, luna que brilla en diciembre, se oye el rumbo de un cañonazo. Esta parranda querida viene a darte un feliz año. Un feliz año pa' ti. Un feliz año pa' ella. Un feliz año pa' todos. Un feliz año. Un feliz año para ti, un feliz año para ella, un feliz año para todos, un feliz año Es nuestro conjunto, al leer el sencillo Es nuestro conjunto, al leer el sencillo Todo el que lo escucha, todo el que lo escucha, le toma cariño Todo el que lo escucha, todo el que lo escucha, le toma cariño Oh luna que brilla en diciembre, se oye el rumor de un cañonazo Oh luna que brilla en diciembre, se oye el rumor de un cañonazo Esta barra en la querida, viene a darte un feliz año Esta barra en la querida, viene a darte un feliz año Un feliz año para ti, un feliz año para ella, un feliz año para todos, un feliz año Un feliz año para ti, un feliz año para ella, un feliz año para todos, un feliz año Nosotros cantamos en la Navidad Nosotras cantamos en la Navidad Bellos sanguinatos, bellos sanguinatos de felicidad Bellos sanguinatos, bellos sanguinatos de felicidad Bellos sanguinatos, bellos sanguinatos de felicidad Tenemos que aguantar de alguna manera, aunque sea unos minuticos más ¿Cómo es posible que te vas a ir tan rápido, mi amor? Cinco minutos aquí y ya te vas Mira Gerardo, yo estoy aquí desde las tres y media de la tarde Ah, yo no sé, pero yo tengo cinco minutos viendo Cinco minutos Bueno, lo que pasa es que, bueno, compromisos que uno tiene familiares Entonces ineludibles, insustituibles ¿Cómo hago? No tengo el don de la ubicuidad Pero bueno, me voy a quedar unos minutos contigo Para que, como te estoy conociendo, para conocerte Entonces, un poquitico más Viste, gracias, gracias De algo tenía que servir que interrumpir esa canción Y entrar otra vez, la aguantamos, aunque sea unos minuticos más Porque tú te imaginas Todos los días, lunes a viernes Carlos Mier y Manuel Niño Hablando de política A veces ni hablan de política, sino que se agarran entre ellos Entonces yo no entiendo Entonces imagínate Pero nunca se quema No, no, no No, ese es La brasa inextinguible Si Omar Si Omar hace catarse ahí Por eso, hace la catarse No, de refería Es la panacea, claro La panacea Catarse, si eso en mi pueblo le llaman refería A veces entran a tanganazos allí No, porque después Ellos están en pleno furor Y entonces viene ese Omar Y te dice Y la frase de hoy Eso Justamente Más nada Definitivamente el pañito de agua fría Entonces, bueno Carlos y Manuel se quedan así viéndose Y dicen Bueno, no nos queda otra Ya se nos agotó el tiempo Hasta mañana La reflexión del día Entonces los poltas Quedó así Este, ya lo demás Este, Gildre, por favor Tú sabes el video ese que tú tienes por ahí escondido Tú me lo has visto Tú me lo has escuchado Yo estaba aquí presente con ellos Yo también Yo también Yo de vez en cuando Llego temprano Y entonces Los he visto No, no como niño Que niño a veces ni llega Oye, eso es preocupante Por cierto, viste Eso Eso es preocupante, niño Es preocupante, hermano Lo que pasa es que cuando Tenemos tantas actividades A veces es complicado No, no Pero fíjate Pero entonces no se comprometa Porque yo he escuchado Que Carlos dice Con toda sobriedad Y en varios programas Lo ha reiterado Que el cuento De aquel militar amigo de él Que la reunión Que si no comienza La responsabilidad La puntualidad Pero fíjate Fíjate una cosa Nada más que aquí tú no cobras Estatique Con tarifa mínima A mí me contó mi abuelo Que eso es un programa Que existía Ah, la cuña de quién Ya Pero, pero bueno Y Gerardo tiene que hacer cuña también Tú vas a seguir haciendo No, pero no, no Cuñas hacen los carpinteros ¿Cuál es la cuña? La que te pones así para Exacto Sí O para aguantar la puerta Que uno acuña Exacto Que uno acuña algo Bueno, vale Vamos a Oye, Gildri, entonces Yo estoy aquí Extasiado Señora Por favor Mande a identificar Señora, no, por favor Señorita No, no, eso es por respeto Ah, bueno Si tú quieres que te falte el respeto Pues Solo dígame Bueno Esto es producto De las 6.55 minutos De la tarde Vámonos a unos Compromisos publicitarios Y venimos más Con Neo Espartana 105.5 FM Aquí con todos Mis amigos y mis amigas La familia Neo Espartana Y de todo y con todo Llévate la Gildre Upa, cachete Mi santa Publicidad Hola Les saluda Carola Chávez Y quiero invitarles A que de ahora en adelante Sazonen su almuerzo Con noticias Comentarios Entrevistas Y mis ya legendarias Metidas de pata De ahora en adelante Es un programa sabroso Que se transmite De lunes a viernes A las 12 del mediodía Por su emisora favorita Neo Espartana 105.5 FM De ahora en adelante Y buen provecho Su nombre es Calola Y es muy popular ¿Quieres escuchar Y ver algo diferente En la web? Perlavisionradiotv.com Perlavisionradiotv.com Es una plataforma Pionera Con su propia estación De radio Televisión Y comunicación Interactiva En doble vía Somos los únicos En transmitir al mundo Música Noticias Y la red nacional De medios públicos Al mismo tiempo Las 24 horas Perlavisionradiotv.com El mundo a tus sentidos Neo Espartana 105.5 Te aconseja Para estas vacaciones Lleva contigo Un pequeño botiquín De primeros auxírios Es muy importante Que incluyas artículos Como analgésicos Pomada para reacciones alérgicas Antihistamínico Medicamentos contra el mareo Y algún tipo de material De curación Además Si tu familia Y tú Viajan a algún lugar Donde estarán expuestos Al sol No debes olvidar Incluir Repenentes de insectos Y cremas Con factor De protección solar Neo Espartana 105.5 Tu mejor compañía Para estas vacaciones Rico Pollo El más sabroso Y familiar En la isla De Margarita Rico Pollo Es asado Frito Y alabróster Para chuparse Los dedos Rico Pollo Es buenísimo En combos de un cuarto Medio Y pollo entero Con arepitas Rico Pollo Del centro comercial Las villas De la avenida Juan Bautista Arismendi Rico Pollo El más sabroso En la isla De Margarita Del 11 al 14 de diciembre Llama a tus panas Y encuéntrate con ellos En la avenida Bolívar Para disfrutar Del arte urbano Los deportes extremos El cine El circo Y mucho más Al calor De las tradiciones venezolanas Ven a disfrutar De la alegría De compartir En nuestra Navidad De felices Es tiempo de unidad Y de un victorioso Año 2015 No te lo pierdas Te esperamos en la Bolívar Gobierno Bolivariano El Rincón del Líbano El mejor lugar Y la más exquisita Comida árabe En la isla De Margarita El Rincón del Líbano Del chef George Ibrahim Y su abanico De exquisitas Recetas tradicionales Libanesas El Rincón del Líbano Es buenísimo Es único Es árabe Del Líbano Y es para ti Todos los días En la mezanina Del centro comercial Ciudad Raki Te esperamos Abran paso Abran paso Que viene el rey Abran paso Y quien es ese 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 es el rey El rey market Y trae todo lo que necesitas Para surtir tu negocio Pan de perros De hamburguesas Salchichas Carne para todas tus combinaciones Rey market También tiene desde vasos Hasta servilletas Visítalo en la calle Libertad Entre Marcano E igualdad Por llamar Al lado de Rey Mar Contáctalo al 0295-263-5446 Ve y conoce al rey Al rey mar Contáctanos por el 0295-267-4800 Somos Neo Espartana Somos Neo Espartana 105.5 FM Sufre M No quiero tristeza No, no quiero dolor En las navidades Que reine el amor Fuera soledad Vete ya de mí En las navidades Quiero ser feliz Saquen la sallaca El pan de jamón Y la guarapita Que ponga el sabor Saquen la sallaca El pan de jamón Y la barradita Que ponga el sabor Hoy quiero cantar Puerto Ra Con el corazón No vale la pena Sufrir por amor Deja tu pesar Basta de llorar Para el año nuevo Todo cambiará Invítame Pa' tu casa Y la guarapita Que ponga el sabor Saquen la sallaca El pan de jamón Y la barradita Llévame pa' allá Y llévame pa' allá Y llévame pa' allá Tu casa En esta navidad Y para el año nuevo Te vuelves a invitar En la guarapita Le traemos una cordial invitación Pa' que pase nuestra tierra Pa' que pase nuestra tierra Y la бан del приехale Adiós Y la abursna Y la abursna Y la abursna скieñil Y la guarapita que ponga el sabor Con Guavi Proyecto M Se vuelve una garabía Oye que rico este rumbo Oye quien rayo lo diría Oye que en casa te alcanzó Oye que en casa te alcanzó 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 En Turpia y el Coquín Se unieron de corazón Venezuela y Puerto Rico En una sola canción San que en casa te alcanzó Que a mí me invitaron este Y la verdad es que me gusta mucho Es un buen sabor Si me invitan Y si me gustan Ritmo de gaita Con orquesta De sabor Se acabó la tradición Ya no es sobre regional La gaita es inspiración De carácter nacional La gaita se ha interpretado Con burro Cuatro y tambora Y con charraca sonora Maracaibo la cantamos Ajá ¿Dónde está por la visión? Eh, eh, pa Aló, eh Aló ¿Dónde está? Ah, por aquí Dime dónde estamos El ponche Porque Por aquí Cuando veas Cuando veas Esa luz prendida Es esta cámara Dios, Dios Tímido el muchacho Ah Eh, eh, eh Aquí está El asistente Yo Alfred ¿Será que es Maracaibo? ¿Será? 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 ¿Vos qué? ¿Vos? Ah Imagínate Yo Alfred El hijo de No, este es el hijo De Nego Espartana Este es el adoptado allí Saluda allí Este es el hijo De nuestra operadora Yildre Carrillo El chamo Yo Alfred Muy tímido él Saluda yo Alfred Feliz Navidad a todos Ah Y feliz fin de año a todos Dile que se porte bien A la gente A los niños Que se porte bien a los niños Que se porte bien todos Y que Dios lo bendiga Ajá Amén Pero Qué bonito, ¿no? Uno mandar a hacer Y mandar a hacer ¿Y tú también te estás portando bien O te vas a portar bien? Bien ¿Seguro? Seguro ¿Desde cuándo? Desde hoy Si será porque de aquí De aquí Si echamos para atrás Bueno, pero ahí va El chamo de ahí va Mejorando Poquito a poco De aquí al 2021 Y no Nada Ustedes no han escuchado ¿Recuerdan? Con Alberto Lesinger El emblemático músico venezolano Con Dai Quirí Aquella Echamito Candela Eso Yo creo que No había nacido Yo, Alfred Pero yo creo que Era dedicada con él El chamo de Candela ¿Ah? No, no, no Pero es que a mí me contaron Que había un grupo ¿No? A mí me contaron Que había un grupo Que se llamaba Dai Quirí Oye, no, la verdad La verdad que lo sé Porque un cuñado Rubén García Por cierto Saludos por allá A través de Perla Visión Probablemente Nos estén copiando En la capital Era el pianista De Dai Quirí Excelente grupo De Quirí No, no, claro Una propuesta innovadora Sí, no, no Alberto Schlesinger Tiene añales Viviendo fuera Dai Quirí Se Se integró Sí, sí Se disolvió Alberto Está como productor musical Desde hace una pila de años Vive en Miami Creo O Nueva York Miami Creo que es Miami Y bueno Nada Él sigue con su trabajo musical Pero más que todo Detrás de cámaras Como se dice O sea A nivel de producción De Quirí Fue excelente Excelente grupo Y fíjate que casi todos Los artistas que salieron En esa época Todos la pegaron Sí, la década Ochentosa Los 82 83 En los 80 Hubo muy buena producción nacional Sin duda Ahí Ojo Oído al tambor No estamos hablando de salsa Música en general Hubo una movida interesante Musical Colina Bueno Isla Franco Jordano Adrenalina Caribe Con el Y una pila Pues hasta ¿Tú te acuerdas De los fantasmas del Caribe? Sí, no No solamente eso El mismo Montaner Y toda esta gente Sí, ese fue El auge fuerte Fue allí Sí, Franco Ya lo nombramos Definitivamente no Y no solo para consumo interno Fueras Fueron Fueron increíbles Fuera De hecho Bueno, lo de Franco Un artistazo Sin duda alguna Franco de Vita Las más grandes luminarias Desde Ricky Martin Para abajo Y para arriba Y para los lados también Le han grabado temas Le han grabado temas De su composición Y además tienen la La asesoría Productor de varios artistas Gente con talento Definitivamente Y habían llevado Y Ilan Ilan también era Un talento Extraordinario Pero parece que se retiró Hoy no Sí Ah Pero bueno Bueno ¿Cuál juego? No ¿Cuál? El juego es a las siete y media El juego de pelota Y aquí se transmite el juego Ah 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 Pero es que está No, no Lo que pasa es que está crecida Como Águilas ganó anoche Están crecidos Ajá Bueno También Y los gloriosos tiburones De La Guaira Como siempre Para encima También una paliza Que le dieron ahí A Cardenales Los barrimos Ya llevamos cuatro en fila Y venimos para acá Hoy Mañana, sábado Y pasado Domingo Tres juegos acá Con bravos de Margarita Bueno Se acabó el melado Se acabó el melado Ah, bueno Era un grupo El grupo melado ¿Te acuerdas? Que fue donde salió Dylan Por cierto Ah, bueno ¿Viste, viste? Que aquí el menos joven es usted Para no llamarlo viejo ¿Ah? Tú veras tú Que los demás El más joven Yo creo que el más joven Eres tú Y después vengo yo Tú además Tienes más edad que nosotros Bueno Quien venga después No importa Lo cierto es que soy yo Lo cierto Ajá Dice yo Ven acá Dilo por aquí Yo Alfred Está de verdad El secretario ¿Quién es el más joven? Yo Alfred ¿Quién? Yo soy el más joven Que todo Ah, viste El secretario Muchacho Por lo menos Miedo escénico no tiene Ya eso es punto a favor Bueno Déjame decirte Ha nacido en la radio Entre la radio Y la televisión La madre De los tíos Pura radio y televisión Eso me recuerda Una historia muy familiar También Dígase la mía Contigo Feliz Navidad Próspero Año Y judicio Ah, verdad Oye, verdad Oye, deja esos micrófonos allí Abandona esa consola Un momentico Por favor Permítanme Permítanme Un segundito Un segundito Que esto es Esto es O se despide O se despide Sí, señor Así que vas Fíjate Todo el año Sentada ahí Detrás de la consola ¿Verdad? Haciéndose Excelente trabajo Y tienen que verte también Que te conozcan ¿Quién va a ver? Es más Enfócale Enfócale El rostro A nuestra Como dice Mira La maracuchita de oro Cuando uno dice La maracuchita de oro Mi arma Mi santa Pero cambia la cámara Cambia la cámara Para que te los sepillen Mira Por aquí No, no Pero no está la cámara No está la cámara Así está Lo que pasa es que Hay unos segunditos Bueno, les deseo Una feliz Navidad a todos Y bueno Que me gustó Compartir aquí con todos Y feliz No te va a gustar Si lo que yo Es una guachafita Sí, señor Muy agradecido Muy agradecido Muy agradecido Bueno, Gerardo El último que faltaba Recuerda de ese famoso personaje ¿No? El último Mira El último que faltaba Por despedirse En este año Eres tú Entonces Vamos a darte Ese gran honor Para que te despidas Ya nosotros de la radio Mira Por el año Por este año Por este año Mira Lo que voy a decir Lo que voy a decir No es No es Palabra vacía Simple retórica De verdad Para mí Para mí La salsa Como dijo un amigo mío Es como Es como el fútbol Para los brasileros No solo es un deporte No solo es un juego Lo mío de verdad Es que yo me identifico Yo todo Lo asocio Lo relaciono Para mí En tantas letras De tantas canciones Está la vida Así como para cualquier Religioso No, definitivamente Definitivamente Porque es que la salsa Es esencia de la sociedad Del barrio latino Sí, señor Y eso que tú acabas de decir Para que te vamos a dar El honor De despedir Bueno, para mí Haciendo una analogía Con un tema de Rubén Eso es segundo En el color del cristal Con que se mire Para mí Más que un honor No lo veo tanto como honor Lo veo como un compromiso enorme Si yo sea el último Que dé unas palabras Eso es Por este año Por este año Por este año Pero no No, yo Voy a jugar Caribe Me voy a despedir Pero no quiero ser el último Eso es como un juego de pelota Nadie quiere ser el último Nadie quiere Yo realmente no quisiera despedirme Está La amiga Herminia Parte fundamental también De esta emisora Y ¿Cómo es eso, hermano? No se puede ir así Así Sin ton ni son Ni siquiera un saludito Además Para que oigan la voz A través de 105.5 FM Nueva Espartana Única y original Y a través de www.perlavisionradiotv.com El mundo a tus sentidos De la persona que paga Los chequecitos Los cobritos Los cobritos Tienen que Que tener idea, pues No quieren Herminia Ella está Metida en la oficina A ella le encanta eso Usted metió en la oficina Herminia Un saludo Aunque sea para que te vean Por la cámara, Herminia Ven La representante De Palguarime O de la Cruz Grande Es la cosa Buenas noches, Herminia Saludos a toda la gente Del oriente Venezolano Buenas noches a todos Muchos saludos A todos los radioescuchas De Este Ay Dios mío De la audiencia De toda la gente De la audiencia De acá Del estado Nueva Esparta Y parte De otro estado Que se escucha Esta emisora Nueva Espartana 105.5 FM Y desde este programa Pues Como no Dándole las gracias A todos los Productores independientes Que estuvieron este año Acá con nosotros A todos estos Las personas Con sus Cuñas rotativas El equipo de ventas El equipo de ventas Sus cuñas En esta emisora Y Pidiéndole pues Que sigan En sintonía De esta emisora Definitivamente Gracias Herminia Definitivamente Este año Cuando uno hace un balance Lo bueno es que está En saldo verde En positivo A pesar de las cosas malas Pero sin duda Que no ha sido un año bueno Que no ha sido un año fácil Para todos Para la situación Y por supuesto Bueno Las vicisitudes De toda empresa Sobre todo Cuando estamos Incipientes A un emisora Que tiene Cerca de los tres años Todavía estamos Allí En ese proceso Guapiando Hay una cantidad De factores Que Que no No han permitido Que haya un mayor Despliegue Pero sin embargo Con puro corazón Se está Llevando adelante Y como yo siempre digo Con cualquiera que hablo Por allí Definitivamente Neopartana Nació con Ángel Hay emisoras Que tienen más tiempo Y bueno A veces la oyen Los dueños O a veces ni siquiera Nosotros contamos Con una gran sintonía De verdad Y eso nos tiene Bien contentos Y además El compromiso Lo bueno Lo bueno es de 4 a 5 Que la gente Ahí es cuando se cambia ¿No? En directo a la brasa Es la cosa Hay un programa ¿Cómo que se llama? ¿Quiénes y qué hacen Esa cosa? Bueno Lo cierto es que tampoco Todo puede ser perfecto Tampoco es que Full sintonía Las 24 horas Las de 4 o 5 Si tenemos un bajón allí Pero sobre todo A las 6 de la tarde Mi hermano ¿Cómo hoy en ese emisor? ¿Cómo hay audiencia? Para toda la gente No de verdad Nosotros contentísimos A pesar de que Nadie ha dicho Que la vida sea fácil Ni que llevar un emisor A una empresa De cualquier índole Sea fácil Pero llegamos a esta fecha Entonces uno Rueda la película Hacia atrás Y hace el balance Y se siente satisfecho Yo que entré A mitad de año Bueno bien contento De verdad Bien contento Incluso Hay detalles allí Que me frenaron bastante Estoy Más de una vez Estuve a punto De tirar la toalla Porque de verdad Se hacía Bastante difícil Sostener El programa Mes a mes Sobre todo Una producción De lunes a viernes Tenía años En las otras emisoras Que venía con programas De fines de semana Y bueno Es guapiado hermano Pero satisfecho Como cuando uno Trabaja todo el día Y llega la noche Súper agotado Pero ve Ah pero quedó chévere La cosa Entonces La satisfacción Te recompensa Así me siento Y bueno Creo que hablo Por la mayoría Nuestro director No está acá Pero temprano En la mañana vine Y bueno Problemas Siempre hay Pero yo estoy seguro Yo estoy seguro Como en casa Como en cualquier negocio Como en cualquier familia Como en cualquier Noviazgo incluso Hasta en los primeros meses Que son los más idílicos Siempre hay Cualquier rollito Por allí Cualquier roce Y una mirada fe ¿Por qué me viste así? Bueno Son cosas que pasan Pero Nosotros Estamos allí Rodilla en tierra Pero todo con Todo con amor Pasa Claro Es lo más importante Las críticas Bienvenidísimas son Pero siempre Desde el amor Siempre constructivas Y nosotros contentísimos A eso A eso Los emplazamos A ustedes A que Limeo menos aspereza Sobre todo Si son Cosas que no Que son de forma Y no de fondo Hay veces que El orgullo La soberbia No son buenos compañeros Nosotros Desde Neo Espartana Y aquí sí Me voy a A tomar el abuso De hablar en nombre De la emisora Más allá de los Simples productores Del equipo de ventas De los operadores En nombre de todos Yo soy así De confianzudo Y así de pasado Pues yo voy a hablar En nombre de todos Democráticamente Yo en nombre De la emisora Pero lo digo A modo de juego Pero lo digo Porque sé que recojo El sentimiento general De la mayoría En la emisora Pues nosotros Nos despedimos Por este año 2014 Por supuesto La programación musical Ya está a tono Todo listo Pero los programas En vivo Pues a partir De esta fecha A partir de mañana Hasta mañana Los programas Sabatinos salen Y a partir de mañana Ya no habrá más Programación en vivo Hasta enero Mediados de enero Y esto Esto Incluso es como Amiga Xiomara Amiga Herminia Feliz Navidad a todos Carlos Mier Carlos Nos vamos hermano Feliz Navidad La brasa no se apaga En diciembre En enero retomamos Feliz Navidad Que pasen muy bien Este fin de año Ajá Bueno Muchísimas gracias Esa brasa no se puede apagar Sigue prendida Feliz Navidad Para todos Ajá He dicho Nos vamos Siete diecinueve minutos Gerardo Méndez Castillo Esperando estar con ustedes En enero Dios mediante Seguro que sí Feliz Navidad Prospero año nuevo Y de corazón Por tonterías No peleemos Por tonterías no De verdad Que no vale la pena La soberbia No es buena consejera Feliz Navidad Para todos Y el año que viene Sin duda alguna Será mejor Feliz Navidad Yo Alfred Feliz Navidad A todos Chao Gracias Chao